Este es el ruido original de Tierra Caliente, compa, con los Raiders de México Sueño, pellízcame, si estoy no me lo digas, me ahogo, déjame, esa es la manera que me gusta mujer Me envuelves, me matas, es lo que haces tú No es la corrida en donde estoy, tú me mandaste, tu sueño es mi comando No es la corrida, yo me encontré, sin pensamiento, solamente tú, solamente tú Antes de conocerte, todo era distinto Noches a solas, llegaste, todo cambió mujer Todo era despacio, hasta que llegaste tú Ellos que me encuentro, me han atrapado Y tu luz y fuerza, me ha iluminado, tú ves mujer Me envuelves, me matas, es lo que haces tú No es la corrida en donde estoy, tú me mandaste, tus sueños es mi comando No es la corrida, yo me encontré, sin pensamiento, solamente tú No es la corrida en donde estoy, tú me mandaste, tus sueños es mi comando No es la corrida, yo me encontré, sin pensamiento, solamente tú Solamente tú No es la corrida en donde estoy, tú me mandaste, tus sueños es mi comando No es la corrida en donde estoy, tú me mandaste, tus sueños es mi comando